Estamos aquí explorando Noxby, les voy a enseñar un lugar bien lindo que nos acabamos de encontrar, un lugar lleno de mucha naturaleza, bien lindo, bien relajado, así es que les voy a mostrar cada paso que nosotros demos para que ustedes también puedan disfrutar de esta maravilla. Este es el Parque Navitat, es un parque que ofrece experiencias al aire libre, allí podemos disfrutar de la naturaleza, el sonido de los animales, un lugar donde se siente mucha relajación y tranquilidad. Este parque tiene diferentes rutas para recorrerlo, pero al final todos se juntan en el punto de partida. En cada cierta distancia encontrábamos unos carteles en los cuales nos especificaban que era lo que teníamos que hacer, como por ejemplo hacer silencio para poder escuchar el sonido de los animales, de los pajaritos. Incluso había un cartel en el cual nos especificaba que teníamos que levantar las manos, respirar y como hacer ejercicio para poder seguir a la otra estación. Este fue un recorrido de 12 millas en subida y bajada. De verdad que fue un recorrido bastante interesante, se sentía en el campo de verdad. Este es un lugar muy popular, viene mucha gente a visitar, vienen en grupos a hacer celebraciones de cumpleaños o cualquier celebración se puede hacer acá. Hay que reservar con anterioridad ya que estos lugares son muy apetecidos. También hay diferentes actividades que se hacen solo pagando. En el camino podemos encontrar personas escalando montañas, subiendo árboles, en fin, diferentes actividades que puedes hacer acá al aire libre. Se puede practicar varios deportes ya sea en el lago. Y también este parque permite a los visitantes recorrer una serie de plataformas y cables suspendidos en los árboles mientras que se disfruta de una vista panorámica de la naturaleza. Este es un paseo de verdad que no te puedes perder. Acá también encontramos unas cuevas, casitas, en fin, diferentes temas hay en cada lugar donde vayas que puedes disfrutar, tomar foticos, descansar. Cuando terminamos el recorrido también encontramos un lugar donde hay unos murales con toda clase de animales. También hay una tiendecita donde puedes comprar regalitos o souvenirs para tenerte recuerdos. Este fue otro lugar maravilloso que también visitamos. Es una ciudad preciosa llena de mucho turismo y atracciones. En la entrada de la ciudad se pueden ver diferentes temas como el Titanic, la casita al revés. También fuimos a un lugar que se llama La Isla que podemos ir en trencito. Esto allí es algo bien bonito. Allí también hay diferentes atracciones no solamente para niños sino también para adultos. Hay unos shows preciosos de agua. Esto en las noches es bien bonito con muchas luces. Hay atracciones para que los niños puedan montar. Hay muchos restaurantes. También hay muchas tiendas lindas para visitar, para comprar. En las noches se siente un ambiente muy lindo. También hay muchas luces, mucha música country. Este es un lugar de verdad obligado para visitar acá en Tennessee. Como les mencioné anteriormente, miren este es el show que hacen con estas fuentes de agua. Y hacen un show bien bonito. Acá también podemos visitar la plaza donde ellos tienen todos sus productos, donde podemos comprar cosas bien novedosas. También hay lugares bien folclóricos y mucha música. Acá nos encontramos en este resort. También los voy a llevar para que puedan ver todas las atracciones bonitas que hay acá. Dentro de este resort también pasamos un tiempo muy bonito. Como pueden ver, hay diferente temática. Hay muchas atracciones, sobre todo hay muchos lugares para llevar a los niños, para que puedan disfrutar. No solamente para niños, sino también para adultos. Hay demasiadas atracciones aquí. Hay toboganes para niños, toboganes para adultos. Acá puedes venir y disfrutar una tarde completa. También te puedes hospedar aquí. Estas reservaciones hay que hacerlas también con mucha anterioridad. Esto se disfruta sobre todo en el verano, ya que la mayoría de las atracciones son acuáticas. Acá pueden ver cómo se disfrutan en los toboganes. Son unos toboganes bien grandes. De verdad que yo sí soy muy miedos. No me pude montar en eso. Me parece que es demasiado para mí. Hay un río perezoso. Lo disfrutamos mucho. Hay piscinas para niños, hay piscinas de olas. Vamos a encontrar una infinidad de atracciones y la cual podemos disfrutar todo un día. No solamente dentro del hotel, sino también en las afueras. Esto es en las afueras del hotel. También podemos disfrutar de muchos toboganes y otras atracciones en las montañas. De verdad que esto es algo bien bonito. Así es que amigos, ya los llevé por los lugares que hemos visitado. Más adelante, si visitamos más, también se los compartiré. Que el Señor me los bendiga. Que tengan un precioso día. Los quiero mucho. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.